Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Saludamos con gusto a nuestros seguidores de Tráfico ZMG para informarles de un fatal accidente ocurrido al cruce de Avenida Niños Héroes entre Calza de Independencia y 16 de Septiembre, donde lamentablemente una mujer de entre 60 y 65 años perdió la vida al ser arrollada por un vehículo, el cual, a decir de testigos que presenciaron el hecho, refieren a la conducida por la pareja sentimental de la hoya oxisa, refiriendo que el conductor, por error, accionó el acelerador en su intento por frenar y arrolló a la mujer pasando por completo sobre ella. Al lugar arribaron servicios médicos municipales, quienes a su llegada determinaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. También arribaron elementos de la policía vial, quienes resguardaron la zona y aseguraron en calidad de presentado al conductor del vehículo en espera de la llegada de la Fiscalía para mando y conducción de los hechos, y así poder descartar responsabilidades. Ah, bueno, aquí nos deportan una persona atropellada. A nuestros hijos nos encontramos con una femenina en la casa, se encontraba debajo del vehículo. A priorizarla, la misma ya no contaba con signos vitales, porque hay más atropellamientos. Es que le pasó completamente el vehículo por encima, entonces no se alcanza a apreciar más lesiones, pero sí ya no contaba con signos vitales. ¿Aproximadamente es los años que tenía la víctima? Unos 50 o 60 años, aproximadamente. Disculpe, ¿hay algo que le habrán referido las autoridades respecto a los hechos, los familiares? Pues no, nada más que se bajó y bueno, al parecer ahí hubo falta de frenos, le fallaron los frenos, y fue como la atropelló. ¿Muerte instantánea? Sí, 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 instantánea. ¿Y ya ahorita nada más están a la espera de que arribe ese mefo? El mefo ya para que puedan retirar el cuerpo. ¿El comité fue una arma de estar en la sentación? No, 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 no me dijiste que se quedó sin frenos. Eso sí, y ya. Pues como ya lo escuchamos, solo queda esperar el arribo del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para realizar los peritajes correspondientes, el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue para realizar la unicropsia de ley. Reporto para Tráfico ZMG Leti Fernández Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano